En entrevista, el titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, se dijo a favor de las modificaciones que se hicieron desde el Poder Legislativo en la iniciativa que contempla las placas gratuitas. El cambio que se hizo desde el Congreso del Estado, específicamente por parte de la Comisión de Hacienda, es que este beneficio no aplicará para aquellas personas que sean morosas, ni tampoco para los vehículos que superen el medio millón de pesos. La verdad de las cosas es que nosotros vemos bien la iniciativa, está tasado para vehículos con valor de factura de hasta 500 mil pesos. Creo que es un tema congruente, porque al final del día este tipo de programas a quienes se busca beneficiar es a quienes más lo necesitan. Resaltó que quien tiene para un automóvil de esa denominación, tiene para absorber el pago de las mencionadas placas. Evidentemente quien tiene para comprar un vehículo por encima de los 500 mil pesos, bueno, pues creo que no le afectará hacerle frente a una obligación de pago que casi en la mayoría de los casos no supera ni siquiera los 2 mil pesos. El funcionario aclaró que el gobierno generará programas para las personas morosas que no han pagado esta obligación, para que se pongan al corriente y sean beneficiadas. Y es que en el dictamen se establece que no se proporcionarán placas, tarjetas de circulación y calcomanías a vehículos de motor, cuando los propietarios tengan adeudos con el fisco de vehículos inscritos en el padrón vehicular estatal, hasta que estos hayan sido cubiertos. Por supuesto que les va a llegar el beneficio, nada más que acuérdate que esto es de ahorita hacia adelante, no hacia atrás. En el caso hacia atrás seguramente en los próximos meses, quizás a principios de año, saldrá un programa donde se tratará de que los morosos se pongan al corriente y con eso también puedan ellos acceder a todos los beneficios en torno al tema de placas gratuitas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.